queridos amigos sean bienvenidos aquí a showroom de hyundai vamos a conocer en este momento las cualidades de la nueva radio táctil con sistema mirror link que tenemos disponible para casi todos nuestros modelos así que acompáñenme y conozcamos más el funcionamiento de esta nueva radio con este sistema mirror link bueno y ahora estamos listos para conocer el funcionamiento del nuevo dispositivo de radio que tenemos con pantalla táctil para casi todos los modelos que traemos aquí para hyundai tenemos inclusive de modelos como el gran y es el axel en la creta por supuesto en la tucson y también en la santa fe vamos a conocer un poquito más del funcionamiento para poder empezar obviamente tenemos todo el tema de la conectividad para verlo escuchar por radio para conectar la tarjeta cd podemos también ver películas en formato dividir para poder ver sus películas favoritas lo que usted quiera mirar conexión para puerto usb todo el tema normal de cualquier radio de este tipo de características que es lo adicional que tenemos inicialmente lo que hacemos ya es vincular la radio con el bluetooth lo activamos en el teléfono y lo que hacemos es directamente buscar la radio en nuestro dispositivo celular y automáticamente hace que se vincule ya la radio sólo para el bluetooth esto nos permite primeramente hacer llamadas poder viscar los teléfonos uno quiera cuando tiene la posibilidad de todo poder tener la cámara de retro para mayor visibilidad y seguridad ahora porque se llama mi rol link y qué significa mi rol link significa la vinculación como bien indica mi error es espejo y el link es conexión entonces nosotros lo que hacemos es conectar directamente como un como un espejo duplica exactamente lo mismo que el de la pantalla de su dispositivo móvil a la pantalla de la radio ingresamos mediante la aplicación de este sistema hicimos la conexión y directamente va lo que va a generar esto es que se vea exactamente lo mismo que en la pantalla de mi dispositivo móvil sea teléfono sea tablet de iphone sea samsung sea cualquier tipo de marca que podemos hacer con esto usarla como teléfono ver la música directamente como ya lo vinculamos el bluetooth podemos usar la música igual y ver toda la lista de reproducción ver todas las aplicaciones una cosa muy interesante y muy importante también para la clientela el gps el tema de google maps que entramos a la aplicación y ya podemos tener un mapa completo y detallado de toda la ciudad que nos permite llegar a todos nuestros destinos de manera más rápida optimizando el tiempo y optimizando cualquier tipo de dispositivo de ubicación también podemos ingresar al facebook ya que tenemos la conectividad y es lo mismo que en el celular vemos el facebook podemos revisar nuestra lista pantalla de inicio nuestras páginas que nos conseguimos ingresar a distintas aplicaciones como spotify como whatsapp y por supuesto también ver vídeos desde la de youtube que tenemos la posibilidad de hacerlo gracias a este tipo de tecnología en esta radio después de haber conocido un poco más de esta radio no queda más que esperarlos con nuestros salones para mostrarle ya en persona todo lo que puede hacer con este tipo de dispositivos es tan nuevo que nos ha llegado aquí y para casi todos los modelos visítenos y conozca todas las bondades que tenemos para ofrecerle en todos nuestros modelos